Ciertamente llegará a nada, porque Dios no, su palabra entera corre completamente en la matemática. Sí, señor, perfecto, lo más perfecto. No hay ninguna otra literatura escrita como ella, tan perfecta en la matemática. Ahora el capítulo ocho solamente revela la escena del séptimo sello, donde ninguna otra cosa es revelada. Nada. No es revelado en el séptimo sello y no tiene nada que ver con el capítulo siete de Apocalipsis. La revelación del séptimo sello es completamente silencioso. Y si tuviera el tiempo, intentaré con algunos ejemplos para mostrarles. Desde allá, en Génesis, este séptimo capítulo, o más bien séptimo sello, es mencionado. Desde el principio, en Génesis, este séptimo sello, estos siete sellos vienen moviéndose. ¿Se acuerdan cómo vimos estas cosas esta mañana? Y fíjense bien esta noche, y hallaremos que al llegar al séptimo sello, allí se corta. Sí. Al hablar, Jesucristo mismo habló del tiempo del fin, y cuando llegó, habló de los seis sellos, cuando llegó al séptimo, se detuvo. Allí lo tienen. Es una cosa muy tremenda.